Si tú crees que yo me voy a morir, ¿por qué no me saludas? Tú estás loco, tú estás loco En China hay un billón de gente y a mí no me saludan tampoco, tampoco Yo estoy guay, me siento bien high Hoy me siento bacano, esperísimo, de mi casco yo ando durísimo Tú y tu envidia ruedan durísimo, mire el flow que yo tengo, bacanísimo Yo soy la clave pa' que te clave este jarabe donde tú sabes Le guilla mi progreso, chavales, le guilla mi progreso, chavales Yo soy la clave pa' que te clave este jarabe donde tú sabes Le guilla mi progreso, chavales, le guilla mi progreso, chavales Yo soy la clave, yo soy la clave pa' que te clave pa' que te clave este jarabe este jarabe donde tú sabes Si tú crees que yo me voy a morir, ¿por qué no me saludas? Tú estás loco, tú estás loco En China hay un billón de gente y a mí no me saludan tampoco, tampoco Yo estoy guay, me siento bien high Yo estoy guay, me siento bien high Si tú crees que yo me iba a morir, si tú crees que yo me iba a morir, ¿por qué no me saludaste? Saludaste Mira cómo sigo aquí, mi pana la macate La macate Yo estoy guay, me siento rulay Una nota bien high Me voy bien rulay Si tú crees que yo me voy a morir, ¿por qué no me saludas? Tú estás loco, tú estás loco En China hay un billón de gente y a mí no me saludan tampoco, tampoco Yo estoy guay, me siento bien high Yo estoy guay, me siento bien high Damas y caballeros, quiero que se sientan bacanos Porque estamos bien high Esto es de los indios piden tu raja Julio Ortiz y Nare de Produce Ismael Artista RD Alexander, gózate esto Porque Michael ya se lo mozó Dímelo Rubencito Pa' yo la pa' todo el mundo, pero sin mencionar el nombre Y un saludo a todos los DJs que nos están apoyando Y a los que no nos apoyan también ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! Tres